Villahermosa, Tabasco. La Secretaría de Marina, CEMAR, adoptó a un perro que rescató en una de las colonias más afectadas por las inundaciones en Villahermosa, Tabasco. Ayer por la tarde, la CEMAR compartió un video donde personal naval rescató a un perro en la colonia Gaviota Sur, luego de que se quedara atrapado en las afueras de una vivienda donde acudió personal de la Marina a la inundación registrada desde el pasado lunes 9 de noviembre. En el video se observa cómo la mascota fue rescatada en una lancha de la Marina. Debido a que permaneció mucho tiempo bajo el agua, los marinos acudieron a su auxilio. La comunidad de Gaviota Sur es una de las más afectadas en Villahermosa y varias personas han hecho lo necesario para rescatar sus pertenencias, así como a sus mascotas. La Armada de México se trasladó a Tabasco para ayudar a las personas más afectadas por las inundaciones. Con información de Brian Gutiérrez, para Canal 6, Pepe Arriaga.